Aquí venimos llegando a Mapimí Vamos a ir a las grutas de Rosario Aquí tenemos lo que queda de Angelito Se acaba de levantar Saludos Angelito Saludos de Mapimí De Mapimí, mira Huelo mágico Suscríbanse al canal de Peter Kama Excelente Excelente a mí Peter ¿Qué dice mi Jimmy? Bienvenido a Mapimí ¿Ahora vienes en Guarao? Sí, mira Vamos a ver Proximadamente de Peter Silla De esa cama Estamos planiendo a traer unas Ahora nos traguimos a mi Robert ¿Qué malo mi Robert? Viene pisteando mi Robert Ahí vemos el Cerro de la Mufa Lo que podemos ver es el rostro de una De un hombre De una mufada Es el Cerro de la India Pero de aquí no se ha apreciado bien Un poquito más para allá Ya se ha apreciado bien el rostro Ya está, güey Si quiere subir no puede Ahora dice Mapimí con doble I Ya llegamos aquí a las Grutas del Rosario Excelentes formaciones rocosas Nos venimos por este camino Llegamos al ejido Vicente Suárez Ahí contratamos a unos guías Que son los que nos van a llevar aquí Necesitan contratar guía Porque son las personas que tienen El acceso a las Grutas Y las llaves Acá están toda la gente Hoy traemos la alineación titular Angelito Sherpa Decidimos contratar un guía Porque este güey siempre nos pierde ¿Está mi Robe? Pegando Ahí fue la avispa Un mayate Ese es un mayate Y el mayate Trae gorra Trae gorra camuflajeada al mayate Vámonos pues, güey Seguro que nos hallamos en Mapimí Que se pueda este niño Pero No, pues vamos a iniciar Ya está almorzando el guía, güey Y ahora Vamos a ver qué Nos está esperando, güey Esperar el guía, güey, o qué? O ya le damos No, vamos esperando Mira, el perro nos va a acompañar, güey Es un ratón, no, güey Es un perrillo Vámonos pues, Jimmy Que va para Jimmy tomándose fotos solo Vino solo el güey, no Oye, y vos si lo salen bien Con la ayuda Sí, güey Este güey tiene la mano Mira Tiene la mano La mano de camello Jajajaja Jimmy viene de expedición a Tierra Santa, güey ¿Verdad, Jimmy? Vimos aquí a bautizar a Jimmy Vamos a bautizar a Jimmy No está bautizado Seguimos aquí En las poderosas grutas del Rosario Llegando por Nos vinimos por Mapimí Pero nos dicen que aquí es Lerdo Lerdo Durango Acá están los camaradas Tomándose fotos Aquí viéndole las cañas Mira, pichis pláticas Mamalonas Aquí es el baño, güey Jajajaja 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 Y decían que eran pocos escalones, güey Sí se siente el rigor El poder de la licra Las patas negras del angelito cebinos Y las patas de cepillín Jajajaja Jajajaja Cántanos Siete machetes Siete machetes Ocho pinuchos Ocho pinuchos Jajajaja 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 Ya llegamos Ahí está, no Jajajaja No está apagado, güey, todo Jajajaja 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 A ver, güey ¿Qué es eso, güey? Una pintura rupestre, güey Una pintura de rupestres A ver, güey Jajajaja Las licras de este que se vienen comiendo Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Apagado, güey, las luces, güey Mira, güey, alcanza la chaquira Jajajaja Acá está la chaquira La, la, la... 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 ¿Cuál chaquira, güey, la que canta? Jajajajaja Oye, esta hasta se huele así Chingo Huele como a tu, güey Es el angelito, güey Jajajaja Jajajaja Se está echando unos... Unos puntos allá adentro, güey Bueno, chanate pedorro, güey Eh, güey, ya no te vamos a ver, güey Ahí viene, ahí viene, los van a regañar Está cantando Cepillín ¿Verdad? Ya le gustó, güey, el apodo de Cepillín ¿Por qué se veía Cepillín? Ya estamos aquí, en las Grutas del Rosario Ahí viene el guía, güeyes, que se salgan ¿Sí? ¿No te creas? ¡Ah! ¡Ahí dejen al Cepillín, abajo! Jajajaja Hasta la escalera se siente este... Se siente, ¿cómo se llama? Húmeda, güey, mojada, güey Mira, está tapando la luz, güey, quítate de ahí, güey Sí, güey, no se ve nada, güey Mira nomás qué bonito se ve Mira nomás qué bonito se ve el robe ahí, parado Y ella es Anita María Muñoz A ver, vengan, güeyes, para que nos expliquen, fichis Ah, vamos Aborazados Aquí a este lado Tenemos El panalito de abejas Es la formación del panalito de abejas Aquí arriba Tenemos la cara del tecolote volteando hacia abajo Es el tecolote Y aquí da salida Los muslos del pollo Ese sí Sí Aquí tenemos el cuerpo de la tortuga Las patas, las manos, el casco Y la cabeza volteando hacia arriba Aquí vamos a ir bajando Como se los estoy diciendo Hay que irnos agarrados del pasamanos Hay que no soltarnos del pasamanos En caso de que haya un resbalón o algo Usted sosténgase del mecate del pasamanos ¿Cuántos niveles son para abajo? Vamos, miren, vamos a bajar De lo que subieron ahorita De donde De allí donde los mande Subieron 200 metros Hasta que hasta la puerta Fueron 200 escalones Y 200 metros que vamos a bajar Son 400 De altura tenemos 1000 metros Son Un kilómetro Osea es un kilómetro Tienen siendo Este 1400 200 Y hay que volver a subir estos mismos 200 Para bajar esos 200 Para volvernos a poner donde está El carrito de ustedes Van a bajar otra vez los 1000 metros para abajo La puerta esa que acabaron de Esa puerta que estaba abierta Hay de cuenta que ustedes están viendo Lo que es la mica De la lámpara esta mía Por el medio Tenía un agujerito Que por ese agujerito Aventaba Vapor caliente Y estaba aquí adentro lo que es la gruta Las gruta en ese tiempo estaban virgencitas todas Tenían todos los castillos de punta a punta Desgraciadamente ¿Cuáles son los castillos? Los castillos que están por la parte de abajo ¿De qué? Este Desgraciadamente Que no nos tocó nosotros verla Como queríamos nosotros verla virgencita Estas latitas quedan Estas latitas están goteando Por eso se siente fresco aquí abajo ¿De dónde proviene el agua eso? Ya no es arriba Es que arriba de esta gruta Creemos nosotros que está un manantial muy grande Que ese manantial se está manteniendo hasta el lugar de aquí de abajo Y pues estaba entrando en la humedad Si Estaba filtrando el agua para abajo ¿Qué es lo que pasa? Que está un manantial Si hay agua aquí Como me lo acabo de decir él Esa es muy buena explicación Dármela a saber él Porque en la parte del lado de abajo Me pregunta la gente Oiga, nos dijeron allá en Gómez Que estaba aquí adentro las rutas ¿Existe un manantial con agua? Le dije si Y no está muy grande Está chiquito Más o menos así Pero ese manantialito No te voy a hacer mentiras Pero tiene yo creo como tanto así de agua O tantito así de agua Pero esa agua Allí está todo siempre adentro de ese manantial Esa agua no tiene ninguna salida ni una entrada Porque todo lo que escurre Todo está cayendo allí No te voy a hacer mentiras No te voy a hacer mentiras Pero no te voy a hacer mentiras No te voy a hacer mentiras Simplemente yo y no tengo que hacer mentiras ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ya estamos aquí afuera de las grutas. Hay que traerse ropa cómoda, tenis y dinero extra. ¡Y dinero extra! porque dice Jimmy, ahorita ya vamos de bajada, aquí ya terminamos el recorrido a las Grutas del Rosario, estuvo excelente, hay que seguir el camino que nos lleva hacia casa. Un caseros con barbas, yo había visto unos, hay que venir a la laguna desde Egipto. Abre tus alas, Angelito. Abre tus alas. Abre tus alas. Abre tus alas, Angelito. Camento.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Está bien! ¡Excelente! Me parece un recorrido muy divertido y creo que fomenta mucho la unión familiar y la unión entre amigos y además mucho aprendizaje cultural ¡Eso es todo! Ya se unieron como amigos ¡Vámonos pues! ¡Vámonos a comer! ¡Ah! ¡Vamos a comer! ¡Ah! ¡No te van a quedar! ¡Muchas chicas! ¡No se encuentran! ¡No se encuentran! ¡No se encuentran! ¡No! ¡Sí! ¡Dérenle! ¡Vámonos! ¡No se encuentran! ¡No se encuentran! ¡Vámonos! 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 ¡Ya me voy! ¡Vámonos! 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 ¡Y pújame un guion! ¡Gracias! ¡Gracias!